Por medio de un taller, la Fundación Sembrando Agua convoca a los vecinos de la zona quienes recibieron árboles para sus fincas. La actividad se realizó en el Salón Comunal de Barrio Las Américas en San Isidro de El General. El objetivo era realizar charlas y conocer qué ha pasado con los árboles que fueron dados, eso porque creen en la importancia de darle seguimiento a la conservación que le dan. María Rosa Barca, vecina de Los Ángeles de San Pedro, dijo que su esposo participa porque cree en la necesidad de reforestar. Es demasiado importante porque en eso estamos, bueno, es más, ahí se está dando el problema del río, esa comunidad de San Rafael y entonces se está dando ese problema del río y yo considero que una de las cosas es esa, lo primordial es el agua, entonces mi esposo quiere sembrar árboles con el fin de, bueno, qué sé yo, si algún día se puede sacar madera, pues hacerlo, si hay como, pero lo más importante es sembrar cerca del agua, que se está sembrando ese árbol de sota que es el que se sembró a la orilla de la quebrada. También otros vecinos como Marcelo Barahona afirman que de esta manera se unen a la conservación del medio ambiente. Lo que nos gustaría es que siempre tiene que haber, siempre tienen que haber personas que estén al frente de todo, de las cosas y más en estos tiempos que todo se consume pero no se renueva. Entonces nosotros, bueno, nosotros en Rivas tenemos un proyecto bastante bueno, pero tenemos el problema de siempre que son las personas que no saben, que no conocen o que piensan que todo tiene que terminarse, que todo tiene que terminarse y más adelante vienen otras cosas, pero piensan en consumir lo que hay, gastar lo que hay y que todo quede totalmente despoblado. Y es que los árboles que son donados por la Fundación los utilizan para la conservación de las cuencas y la producción de oxígeno. Queremos que la gente que han llevado arbolitos en estos días de la Fundación Sembrando Agua, vengan aquí y nos cuente cómo les ha ido con los árboles, cómo los sembraron, cuántos han crecido, y entonces algunos traen fotos, videos y cosas de esas. Pero la intención de hoy es precisamente que la gente exprese su forma de sentir con relación a la siembra de árboles, a la siembra del agua, conozca algunos videos que nos están preocupando del cambio climático, escuchen algunas cosas. La intención de la organización es arbolizar todo el cantón, con el fin de que se convierta en un lugar lleno de naturaleza y donde se proteja el medio ambiente. En Celedón pienso que somos de las pocas instituciones de la Fundación que estamos haciendo, en vez de preocuparnos nos estamos ocupando de este cambio climático, sembrando árboles. Aquí tenemos gente que han sembrado más de mil arbolitos, fue la gente que estuvimos invitando, esperamos que las próximas veces pues vengan más gente a enterarse de qué es lo que está pasando. Poco a poco creemos que el movimiento va funcionando, cuando uno ve todas las tomas de ustedes que estuvieron ahí en la recolección de árboles y demás, pues era impresionante. Pensamos que no iba a caber hoy la gente acá, pero bueno, vinieron los que son más interesados. En este 2015 la Fundación Sembrando Agua donó 25 mil árboles a unas 350 personas. Desde su creación en el 2009 se entregaron ya 150 mil árboles. ¡Gracias!